Para recordarles a los lectores del canal y del diario que este sábado sale el primer cuponcito para el viaje de las cataratas. Para completar la cuponera, que lo busquen, así completan la cuponera que salió el fin de pasado y se pueden ganar un viaje de catarata para dos personas. Yo no puedo participar, ¿no? No, nosotros no, pero bueno, ¿qué va a ser? No conozco cataratas. Y ya vamos a ir, organizamos y vamos. Voy a tener que participar en otro concurso de otro medio. Por eso, en el nuestro no, es para los lectores del diario y bueno, los televidentes de Telejunín que compren el diario y participen. No se lo pueden perder, cortá, completá, ganá los cuponcitos, ¿salen todos los...? Todos los sábados de agosto, son cuatro cuponcitos, ¿sí? El último sale el 26 de agosto, ahí me traen la cuponera al diario y el miércoles 29, creo que es o 30, hacemos el sorteo. Se hace el sorteo por las redes. En vivo, sí, vamos a estar ahí en vivo haciendo el sorteo. Bueno, después cualquier cosa nosotros aquí en el canal lo pasamos de nuevo, por si se lo perdieron, para que sepan quiénes son los ganadores o el ganador del viaje a Cataratas. Mira qué lindo, tanta agua.